Queremos hacer una aclaración institucional de la vicepresidencia respecto a unas declaraciones efectuadas por el expresidente del Estado, el hermano Evo Morales. El domingo reciente, el domingo 16 de octubre, en su programa de radio Causachuncoca, el expresidente Evo Morales afirmó que la vicepresidencia del Estado plurinacional habría delegado al expresidente Jorge Tuto Quiroga como representante de la vicepresidencia ante el Congreso Internacional Nativo Americano que se realizó en México. Vamos a ver inmediatamente la grabación de esa declaración, por favor. Este me ha preocupado, mira, ha habido un foro en México, Congreso Internacional Nativo Americano de México, el 29 de septiembre, delegado de todos los países, de todos los países. La vicepresidencia de Bolivia delegó a Jorge Quiroga y Marcelo Eduardo Zaiduri. Seiduri Salazar, la vicepresidencia de Bolivia delegó a Tuto Quiroga, Jorge Quiroga y Marcelo Eduardo Zaiduri Salazar. Bien, al respecto debemos desmentir categóricamente la afirmación hecha por el hermano Evo Morales, ya que en primer lugar la vicepresidencia del Estado no envió ni patrocinó a ninguna persona ni a ningún funcionario a dicho evento. En segundo lugar, el expresidente Evo Morales confundió al expresidente Jorge Tuto Quiroga con el docente universitario e investigador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, el señor Jorge León Quiroga Canaviri. Como podrán apreciar, el señor Jorge León Quiroga Canaviri es coautor de un trabajo que tiene que ver con la bioeconomía del andiamazónico. Ahí ustedes pueden apreciar la tapa de ese trabajo de investigación, donde figura el nombre y también está la fotografía del investigador Jorge León Quiroga Canaviri, quien es quien participó en ese evento, pero no por patrocinio ni delegación de la vicepresidencia. La vicepresidencia del Estado plurinacional hace este desmentido por razones de responsabilidad institucional y fundamentalmente respetando una línea de conducta transparente ante la opinión pública del país. Eso es cuanto queríamos hacer conocer a la opinión pública en honor a la verdad. Muchas gracias.